Pues eres nuestro patrono Oh Padre San Agustín De Dios llévanos al trono Para alabarle sin fin De Dios llévanos al trono Para alabarle sin fin Sabio doctor de la iglesia Voluna de oro y marfil Si la tempestada recia Tórnala suave y sutil Si la tempestada recia Tórnala suave y sutil Pues eres nuestro patrono Oh Padre San Agustín De Dios llévanos al trono Para alabarle sin fin De Dios llévanos al trono Para alabarle sin fin De Dios fuiste elegido A ser nuestro protector De toda nuestra parroquia Que te invoca con amor De toda nuestra parroquia Que te invoca con amor Este pueblo te venera Oh Padre San Agustín Protege nuestra parroquia Protege nuestra parroquia Que tenga siempre un buen fin Protege nuestra parroquia Que tenga siempre un buen fin Pues eres nuestro patrono Oh Padre San Agustín Oh Padre San Agustín De Dios llévanos al trono Para alabarle sin fin De Dios llévanos al trono Para alabarle sin fin